Luego de la complicada situación que se vivió en el barrio El Paraíso, en donde después de un nuevo desalojo, cuatro personas fueron capturadas, un grupo en su apoyo lideró plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Barranca Bermeja, para alzar una voz de protesta y exigir su libertad. Aseguran que este terreno previamente había sido estudiado y que este lugar es apto para construir. Nosotros iniciamos, digamos, como tal primero la invasión en el 2015, donde nos asesoramos y buscamos el estudio del suelo. Fuimos asesorados y tocamos las puertas de la policía, fuimos a la alcaldía, a la Defensoría del Pueblo. Nosotros quisimos mostrar que no, que somos familias de ahí mismo, del barrio El Paraíso. Manuel Viloria, defensor de los derechos humanos, mostró su posición ante esta problemática y aseguró que en las diligencias de la policía en el desalojo, se presentó, según él, abuso policial. Nosotros hemos dicho claramente que la situación en Barranca Bermeja es preocupante, puesto que no solamente es este asentamiento humano, sino hay más de 80 asentamientos humanos acá y por ende creemos también que es una acción individualizada y hostigante hacia esta comunidad. El secretario de Gobierno Distrital, Leonardo Gómez Acevedo, aseguró que este terreno no es apto para construir en él. Son predios que revisten una condición especial, son predios que están bajo la protección forestal, son predios que no están aptos para desarrollar ningún tipo de construcción, está generando riesgo para las poblaciones haciendo una tala indiscriminada de bosque. Tenemos el compromiso, la responsabilidad de salir a garantizar no solamente la vida de las personas que están haciendo esa actividad ilegítima, sino de todos sus vecinos, de todo el entorno, amenazas. Hemos puesto las acciones judiciales necesarias contra las personas que siguen pretendiendo generar el desorden y el caos y las amenazas en los sectores. También hizo el llamado a las organizaciones de derechos humanos para que también sean tenidos en cuenta los de las familias aledañas al sector y la autoridad.